con música sino que tenemos un gran artista junto a nosotros a dar alberto nos fuimos para méxico ustedes son unos asobrosos la primera vez que yo vengo aquí a telenor primera vez que me presento aquí presento mi proyecto de verdad que bien contento de estar aquí en las cámaras de telenor y todo el público franco motorizano mi nombre es adalberto fernández y ando aquí presentando mi proyecto en los asobrosos que me dijeron que bajará para acá colaboraciones que hemos visto durísima mano que tal ha sido la acogida que desde ya que no puede decir de esto bueno el proyecto de adalberto tiene como una te digo como que todo el que lo ve le llama la atención y de las colaboraciones que tenemos que ya salió fue nací para morir con ala jazá en cual hicimos una colaboración bien chévere y hemos estamos trabajando una que otras cosas hicimos una colaboración con adrián niño de oro también con sujeto ahí también y gracias a dios el proyecto sujeto y sujeto canta claro que él canta su música porque que lo dice yo conozco yo he visto de sujeto ya bueno esas son las colaboraciones que ahora mismo tenemos afuera también hay una que con de nacho de nacho estrella franco macorizano salió el audio de una canción bien linda una corta avena que se la recomiendo a todo el público sí sí eso da para romo eso da para romo ese tema de nacho señores lo estoy diciendo desde ahora sin lamber es para que no digan tiene como siempre lo como te ha caracterizado tu carrera desde el inicio calidad de internacional de quién fue la letra tuya o de nacho es bueno la idea es de nacho fue que me invita a la canción me dice oye lo que tengo aquí y fue un sentimiento como tan lindo que yo dije espérate vamos vamos a tener manos y también como que yo siento que yo tengo que como que darle amor a mi pueblo y trabajar con gente de mi pueblo y como que fue algo bien bonito nunca había colaborado que destacaba el nacho que la gente lo ve en las redes de saber el tremendazo artistas o que tiene mucho ha escrito fino más escrito para mí que cantar usted necesita de red y mérito a su a su a su dote él tiene su estilo es alto pero muy duro muy duro habló de un poquito desde esa adaptación tú quieres un franco macorizano y un dominicano que es mexicano de por si verdad sea como tú adaptas o te adaptas a eso o por qué te dio para eso bueno yo lo que la gente yo lo sé pero yo quería hacer algo diferente ese es en principio ese fue mi norte mi objetivo la música es lo mío soy yo viví en chicago y en chicago allá que yo aprendo escucha corrido yo escuchaba corrido pero no sabía como el significado y la esencia que tiene ese tipo de música soy yo soy bueno con el lápiz muy 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 bueno soy yo dije lo que más historia tiene un dominicano por ejemplo esa del licenciado que habla que habla más o menos de un personaje franco macorizano si habla y de un santiagueros de un santiagueros y de que se quema muchas cosas tengo chipeo yo con ese abogado deje siempre tranquilo deje siempre en santiago alguna banda de corrido a la cual te inspiro te gustaría colaborar también cristian aunque no ha corrido pero verdad porque no directamente cristian quitando el chisme de esa banda me tripea mucho fuerza rígida fuerza rígida me tripea mucho fue lo primero que lo escuchaba mucho allí en chicago y cuando lo escuchaba yo decía pero yo le puedo meter ¿cuál es el tema de tu larga trayectoria musical aunque es muy corta porque es muy joven la carrera pero ya tú tienes muchos temas cuál es ese tema que tú te sientes identificado el que rasca la fibra sensible de tu corazón tengo uno que se llama ley del talión que es el tema que porque no sé cómo cuando lo escribí la historia es como como mi corrido como de mi favorito esa canción dice para mí nadie es culpable siempre que haya beneficio cuando quieran mis servicios no me muevo sin dinero porque aquí se mueve solo y con él compro conciencia en la ruta san cristóbal se movían unos paquetes de harina para hacer pasteles de ganancias saco 12 de los 12 doy poquito soy amigo de los jefes nunca disparado a nadie no me gusta la violencia pero poco todo te mata para matar tiene licencia salimos para acabar en unas 570 el dinero no lo es todo para el que no tiene nada la mujer que ya no quieres pa otro panes deseada sin cargo no hay condena se perdieron los testigos yo no creo en el amor mucho menos en los amigos tony mató a man y le dijo que era su bro de ayer estaba teniendo un show y composiciones desde el mismo hay un tema contigo real esto porque mucha gente ha cuestionado de que tú incluso tiene varios temas que mencionan personajes de narcotráfico y eso porque yo hago narco corrido son historias son historias hay historias que son de superación hay historias que son de desamor por ejemplo el abusador el abusador el abusador que impactó mucho sabemos quién es el abusador estamos viendo el vídeo todo el mundo sabe pero en ningún momento yo digo como a lo que él hace yo estoy contando la historia y tú coges un pedazo un poco incluso la canción desde el abusador tiene un mensaje donde dice soy amigo de los altos funcionarios pero en esta no me pueden ayudar tengo en nómina los serios de la tele del gobierno si de fuerzas milita siempre trucho con la novena el bolsillo y tequila para calentar entonces esa historia te llegan naturales o tú te documenta alguna fuente o solo de lo que sé de la fábula de alguno de los corridos que yo he hecho son personas que me lo piden me dice yo yo quiero que tú me hagas mi corrida y velo aquí bueno varios de los que tengo incluyendo el quise con ala jaza fue un corrido así para morir así como morir fue un corrido que me lo pidieron te uno se llama el gallero el licenciado tiene petición también son y tengo mucho y que no han salido pero vuelvo y digo yo en ningún momento a esa historia que relato yo le digo a la gente que yo le digo cojan el ejemplo de que lo malo al final lo que te lleva a la cárcel cementerio o para un hospital como ha sido la acogida del público los shows de adalberto como ha sido eso solamente en san francisco y macorris sino en el país completo no estuvimos en colombia este año estuvimos en nueva york a no internacional ya mi música está teniendo buena fuerza ayer estábamos pavaní un privado salimos como a las tres de la mañana corrido y corrido y corrido bueno ahí estamos viendo imágenes nueva york que estuvimos y una aceptación bien bien buena de los dominicanos y los francos macorrisano sabe nadie profeta en su tierra pero yo en san francisco me puedo dar el lujo de decir que como que los francos macorrisano se sienten identificadas a dar alberto tu rector el creador del concepto dominican corrido porque suena malo hecho todo aquí que ellos tienen tu poder tú eres el pionero yo fui el primer dominicano que empezó haciendo esa música y yo tengo y me llena de mucha satisfacción cuando yo veo para que me dicen yo yo hago eso por ti ok a mí yo estoy haciendo que hemos visto uno que otros artistas urbanos inventando eso que es lo que con eso están llegando mucho malísimo malísimo todito un trozo de huevo porque tú fuiste a la fábrica donde donde se hace esos datos no se dan le vamos uno de ellos ellos lo saben ellos lo saben porque también mucha gente cree que que toda una música que la puede hacer yo me siento privilegiado que dios me dio como ese donde poder hacerlo pero tú te das cuenta cuando tú lo escucha ellos suena que los mismos mexicanos se ríen tiene mucho mucho colega mexicano en ese ámbito por ejemplo aparte de adrián el niño de oro que lo había hablado con adriel favela fue de los primeros que empecé de favela que canta la escuela nunca me gustó te han dado el visto bueno que no me creen que no me creen que yo soy dominica aunque si tú adaptaste el flow fue te fuiste lejos y es que la envidia se les nota les ofocan mis botas o es acaso mi sombrero o mi flow de caballero elegante con estilo caballo de paso fino residente en san francisco pero tengo casa en haya mis amigos son los meros lo que controlan el juego allá por washington high nueva york pa que tú entiendas lo voy a parar ahí porque estamos televisión de lo que primicia de lo que viene primicia de lo que viene o sea próximamente bueno ahora estamos trabajando lo que lo que hicimos con nacho pero sí sí hay mucho corrido ahí que son muchas historias bien bien linda bien linda que vale la pena sentarse escucharlo porque son historias que al final tú te puedes sentir identificado con esa historia pero mucho mucho que habla de los del nuevo talento que se te han acercado tú entiendes que sería interesante hacer colaboraciones con esas personas que se te acercan como para crear un movimiento sí 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 yo tengo eso en mente pero pero todo su tiempo entonces tiempo yo primero quiero quiero hacer mi camino camino tuvo que mi camino yo y después yo le digo vamos porque si no vamos todito juntos no vamos a llegar bien porque el peso muy grande si yo voy y lo puedo ojalá o ellos mismos que me llamen a mí pero mientras tanto yo voy caminando por mi lado y si lo puedo ojalá bienvenidos a una gira por ahí está en planes si a fin de como fin de agosto después de los de los premios sf magazine award vamos vamos a estar ahí ya ustedes saben todo mira ya te va a entrevistar después de los premios me voy voy hasta nueva york y vota en loren voy a tener presentaciones para allá y a fin de año creo que hubo un pica más aquí o pica más en eeuu y la de la que haya más caro hay más caro rinde más allá está la propina son 54 aquí no si tú saca los cálculos saludo a un saludo a julio 3 julio y en carlos garcía jmg y yo ángel mi romano y el saludo prende 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 será ser interesante saber si como tú sabes que en el ámbito tuyo se acercan muchos urbanos ha tenido el acercamiento de algún urbano sí 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 he tenido acercamiento de alguno que no me da mucha nota y tú le dices pero dice tú le dices así un artículo no de eso que se te acercan grande liga sí yo le he dicho porque es que si a mí no me tripea yo hice que todo el mundo usted también hay entrevista que usted le dice yo te aviso que todo el títico lo hay mucho artista no importa en que género andan hostiando y quieren toparse por ejemplo no hay hambre son una cara de necesidad mira la inflow ese tiempo lo que no ve que él dice oye qué pasa que también y algo que le digo a todos los jóvenes todos tenemos una luz y mucha gente se le apaga la luz y te quieren quitar la tuya son no te dejen nunca quita tu luz siempre tiene que creer en ti esas son de las cosas si yo no veo que la luz tuya está muy buena déjame la misma y hicimos una colaboración con chimbala que no ha salido pero pero tuve bien chévere sin vale de lo mío voy a por eso lo va a dar un premio efectivo de que salga de aquí vuelto así es no ayer fue un aumento lo vamos a aumentar el efectivo de virtuales ustedes saben que le gusta cantar porque somos para él cada vez en mi casa y coge la guitarra no se dejen no escuchen todo lo que todo lo que ustedes escuchen en los medios no lo crean nosotros cantábamos a tapar torito y le mandó el vídeo al torito y estábamos en amargués y pero que eso debajo los efectos de la inspiración de la musa y la musa no ha llegado muy temprano para ir finalizando y es bueno que la gente lo sepa que en san francisco si tú tienes alguna fiesta para que la gente aquí en san francisco local bueno a nivel regional ahora mismo ahora mismo estamos haciendo una agenda bien bien sabrosa pero no tenemos todavía la fecha definida si escuché que me dijeron que íbamos en glorieta íbamos para la capital corte del corte nada lo que todavía no está en la fecha pero si ya está bien para que la gente que te está viendo aquí se pueda cita a verte en vivo para que vea de lo que nosotros estamos hablando yo lo que le digo a todo ese público que busquen a darberto fernández yo soy un franco como acorizano de aquí aunque no vivo aquí pero soy de este pueblo y me siento orgullosamente ser de aquí lo quiero y adalberto fernández vino a ponerse pueblo en la isla siguen adalberto fs verdad fz fz lo buscan en la plataforma adalberto fs vamos allá prende prende prende